¡Aquí está! ¡Nuestra consagrada! ¡Namí! ¡Namí! ¡Guamá! No te vayas por favor, yo te lo ruego Con lágrimas de dolor y sentimiento De haberte querido a ti yo no comprendo Tu ciego ha sido mi amor, por eso reniego Tu ciego ha sido mi amor, por eso reniego ¿Cuántas horas de dolor si tú te alejas? Sufriendo entre la sombra de tu recuerdo Pero si es que te vas, no te detengas Que no te importa el sufrir de mi existencia Que no te importa el sufrir de mi existencia Hay amores A los que no le dimos nada Y se merecía todo Así de irónico es el amor Ya ves Porque te quiero tal vez hoy más que antes Porque te quiero tal vez hoy más que antes Tu retirada será mi agonía Y tu recuerdo tal vez mi consuelo En el verano las flores se secan Con la distancia tú seré 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 Y si no le daño Allá y si no te interesa Por Pachangara, Dipundo, Yeducaya, Manico y Capampa, Nava, la gente linda de la Xanga Y nos vamos a Puyú Una vueltecita y una vueltecita, sigue, 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 sigue Así, así, Viral Santos y la señora Irán de Santillán Por Churín y la Chimba ¡Uh! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Dinámicos del amor!